Muy buenas noches, comenzamos esta jornada con tándoles de un grave accidente registrado en San Javier, en la región del Maule. Cinco personas fallecidas en una colisión múltiple entre vehículos. Sebastián Ávila nos cuenta más detalles a esta hora. Sebastián, buenas noches. Así es, Mónica, muy buenas noches. Es claro, son de esas noticias que nunca nos gusta contar. Lo hablabas tú, se trata de este grave accidente de tránsito ocurrido durante el día de hoy, cerca de las 17 horas. Esto es la ruta que une San Javier con Constitución, esto es la región del Maule. Accidente que dejó lamentablemente cinco personas fallecidas, dos de ellos menores de edad. Según la información que entregó Carabineros, un vehículo particular sobrepasó el eje central de esa pista, impactando contra otros dos autos particulares. Esto es la ruta L30M, esto en el sector de Vaquería, en la misma región. Conversamos con el mayor Fernando Venegas, de la quinta comisaría de San Javier. Nos contaba que este vehículo venía con al menos cinco personas en su interior y se dirigía precisamente de Constitución a San Javier. Por razones desconocidas y que son parte de la investigación que ya está llevando a cabo la CIA de Carabineros, impactó de frente con un vehículo que venía en la dirección contraria. Lo comentábamos, son cinco fallecidos, tres adultos y dos menores de edad. Cuatro de ellos fallecieron en el mismo lugar, mientras que un menor falleció en el trayecto al hospital regional de Talca. Pasemos a escuchar de parte de las declaraciones que pudimos recoger en el sector donde ocurrió el accidente. Escuchemos. En el lugar hay tres vehículos involucrados. Con exactitud tenemos cinco personas que están fallecidas. ¿En qué situación se encuentran los heridos? En este momento están ingresados en el hospital, entiendo que en el hospital regional de Talca. Esta situación tenemos que verla de alguna forma, cómo podemos ver la ruta, incluso, incluso. Voy a decirles de frente a las cámaras que voy a insistir en la doble vía Constitución-San Javier. Es un tema que se ha desestimado en estos días. Ahí entonces escuchábamos parte de las declaraciones que pudimos recoger ahí en ese mismo sector. El alcalde también estaba presente ahí. Ahí nos hablaba justamente del poco respeto que existe precisamente en esa pista, a pesar de que fue en línea recta. Ocurrió este accidente. Pasa justamente cuando las personas no logran respetar las líneas continuas o discontinuas que ocurren al momento de adelantar en la pista. Va a insistir por lo mismo también en la doble vía justamente para ese camino que une Constitución con San Javier, que es precisamente una ruta de conexión importantísima y que por lo mismo también es bastante transitada, Mónica. Tremenda la información, grave accidente ahí que nos están indicando el fallecimiento de cinco personas, tres adultos, dos niños. Realmente muy fuertes las imágenes. Se ve que fue un accidente de gran intensidad. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas noches.